Hola, bienvenidos un día más al canal, sé que hace tiempo que no he subido vídeos que no podía por problemas X, que no voy a contar aquí ahora pero bueno, ya estoy de vuelta El vídeo de hoy va a ser un tutorial un tutorial para aquellos que como yo, pues no sabemos muy bien sobrevivir al calor que hacen con el calor pues bueno, son 5 maneras de combatir estos colores horrorosos que no nos dejan de vivir ni bebés tranquilos así que si queréis saber cómo pongo a tu computador, seguir viendo el vídeo ¡Quitas! ¡Hace calor! ¡Daya! ¡Que estamos a gustito, Daya! ¡Te venais! ¡Que vamos a dar una chupita para combatir el calor! Gracias por ver el video.